La lechuga, ¿quién me la vas a casa? La pinche de lechuga. O sea, si va a ser, va a ser todo. Venga, tengo un mes acá, sin ir a la casa, ¿cómo quieres quedarlo? Mira, me aplasta, sale el sol. Ya sentamos los modos inflamados acá. No cabe duda que nuestro país, nuestro mundo, es chingón. Arriba, Salvador, Colombia, México, Guatemala, Honduras y Salvador. ¡Ay! ¡Ah, quítame ver la voz en! ¡Ah, ok, ok, ok! Con el diseño de Colombia, el que podcast pone música de la vía, es colombiana. Y para que vea cómo se baila, chique en este Colombia. ¡Dejaste! ¡Yeme! Así se baila, así se baila Igual que aquí ¿Allá cómo bailan? ¿Qué es lo que bailan así? ¿Cumbia? ¿Cumbia de cuándo? ¿De aquí o de allá? ¿Vale a pinche cumbia? La que sea ¡Venga allá y suena! ¿Qué es lo que bailan? ¿Qué es lo que bailan? ¡Venga allá y suena! ¡Venga allá y suena! ¡Venga allá y suena! ¿Eh? ¡Champa! No, no, es un baile, se llama baile, baile biológico Baile ¿Eh? ¿Y ahora tú no bailaste vallenato? No, no, es que no bailaste, ¿tú no bailaste vallenato? No, no bailaste, ¿cómo voy a decir? Pon vallenato, vallenato, vallenato Para que no hacemos el baile ¡No, no, no, no! ¡Papi! Por que no bailan? ¡No, no, no, no! ¡Valen! ¡Yo, no, no! El baile Dominante을 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!